En la distancia Se encuentra luz y en la soledad En la distancia hay una colina En la colina hay una ciudad En la ciudad de la altura fina Se encuentra luz y en la soledad Y no es asunto de ella Si a mi lado no quiere estar Quiere decir que así desprecia Todos mis besos y algo más Es muy bonita pa' que negarlo Le he entregado mi corazón Pero me deja solo esperando Porque ella piensa en su viejo amor Es muy bonita pa' que negarlo Le he entregado mi corazón Pero me deja solo esperando Porque ella piensa en su viejo amor Y yo conseguí que escuchara Llamándola a su viejo amor Este romance que aún se acaba Seríamos tal para los dos Hay luz y querida Te vas a quedar Solita y sufrida En esta ciudad Hay luz y querida Pero que pena contigo me da Bájate de la colina Ven conmigo aquí a la red Hay luz y querida Te vas a quedar Pero te vas a quedar Solita y sufrida En esta ciudad En esta ciudad Panameña 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 Ay, Lucifer, la verdad, el tiempo te va a ganar Ay, Lucifer, la verdad, el tiempo te va a ganar Ay, Lucifer, la verdad, el tiempo te va a ganar